Hola, aquí estamos con Román Morales, de Escanario El. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, hemos podido leer revistas, artículos, pero no hemos tenido la opción de leer cómo empezaste tú. ¿Cómo era tu vida antes de empezar con el kayak? Pues mira, yo era un pibe normal como ustedes, que cuando esto de caminar y de acercarme a la naturaleza me vino el subidón, digámoslo así, de una manera informal, cuando tenía como 14 o 15 años, ¿no? Y estas cosas de la adolescencia, que a veces uno no se encuentra a sí mismo y mira que te busca y te rebusca y andas medio despistado, ¿sabes? Cuando vienen las grandes preguntas de la vida, que a veces aparecen en la adolescencia, pues a mí me pegó muy duro esa época cuando tenía 14 o 15 años. Y de repente, estaba así, yo era un pibe muy despersonalizado, ¿no? Y un buen día me vi por coger una mochila ahí en Tenerife, que tenemos una naturaleza bastante variada, con muchos barrancos, volcanes, costas lindas. Y me eché a caminar a una sierra que hay cerca de mi pago, de Santa Cruz de Tenerife, una sierra más bonita que se llama la Sierra de Anaga. Y me eché a caminar un fin de semana un poco para sacudirme toda la tontera que a veces produce la adolescencia. Porque yo me acuerdo que me quedé medio empantanado en la adolescencia, ¿no? Entonces, me fui a caminar un fin de semana, me quedé a dormir en los montes. Y yo supe que cuando volví a la ciudad el día domingo, algo había cambiado en mí, ¿no? Había mudado como un camino interesante, un... El tema de la natura me comunicó mucho, dormir solo en el tren del monte me comunicó muchísimo. Lejos de pasar miedo me sentí como además en confianza, ¿no? Yo dormí solo ahí en los barrancos de la Sierra de Anaga porque me dio un puntito bonito. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que cambió totalmente mi vida. Fíjate tú. Recuerdo perfectamente que a partir de un fin de semana, en esa adolescencia atribulada, que estaba uno un poco despistado en la vida, con 14 años, vamos, la edad de usted más o menos. Me imagino que tienen 14, 15 años, ¿no? No, de 57 para 18. No, pues ya ves, pues mucho antes, con 14 años por ahí. Y entonces ya me quedé, digo, oye, esto es maravilloso. Esto es una verdad absoluta, esto de la naturaleza. Y se convirtió en una especie en aquellos años, una especie de religión. Todos los fines de semana salí a caminar. Y sobre esas sensaciones, pues, me he ido construyendo un poco mi ilusión y mi vida, mis ganas de vivir. Y así, ¿te fuiste hasta Sudamérica? Sí. Tuviste haciendo kilómetros y kilómetros andando. ¿Cómo? ¿Por qué Sudamérica? ¿Por qué hacia allí? Hombre, Sudamérica, porque también ha sido un destino, o me lo habían sido viajar por Sudamérica. Inicialmente, con 17 años, me fui ya para Sudamérica. La primera vez que yo salte el charco fue con 17 años. Y fue casi una especie de inercia histórica, porque en Canarias también, no por estos motivos así, digamos, viajeros o vivenciales, sino por razones un poquito más duras, más espurias, como es el tema de la pobreza que se vivía en Canarias. Porque antes del boom del turismo, pues, era una de las regiones más deprimidas del Estado español y tal. Entonces, todos nuestros abuelitos, incluso hasta nuestros padres, estamos hablando de la década del 50, incluso del 60, viajaban, tiraban mucho para Venezuela, para Cuba, antes de la Cuba Revolucionaria también, para Uruguay. Entonces, América Latina era un destino siempre laboral para el Canario. Estamos en la ruta transatlántica, Europa, Canarias, América. Entonces, todos nuestros abuelitos, desde que somos pequeñitos, nos están contando historias. Esos abuelitos que retornaron luego a las islas, nos contaban historias de Venezuela, de Cuba, de esto, de lo otro. Y ahí se quedó una especie de imaginario en la gente de Canarias con el tema de América Latina. Y para mí siempre ha sido un destino bastante natural ir para allá. Y el idioma, claro. Bueno, también es raro. Y luego, allí también, recorreste por agua 10.500 kilómetros a remo. Sí. Bueno, yo fui, es que es un poco complicado. Por eso fui de semana largo. Como a ti, yo, estoy aquí mismo. Sí, bueno, uno ya estaba medio encontrado. Pero no, hice como varios viajes a Sudamérica. Es verdad, el primero fue con mochila, con 17 años. Por ahí tuve seis meses viajando a dedos, subiéndome a camiones, esto, lo otro y tal. Y después retorné con 19 años. Con 19 años me dio la loqueta de bajar el curso algo, el curso medio del Amazonas, remando en una curiara de madera de las que se usan por allá. Después volví. Estuve por acá una curia de años en Canarias. Y después yo, cuando tenía 28 años, recién me planteé cruzar toda Sudamérica a patas. Desde el Caribe de Colombia hasta Tierra del Fuego por la Cordillera de los Andes. Entonces ese fue un gran viaje que hice, que también un poco me hizo, no sé, crecer de alguna manera. Después ya viajé por otros cantos del mundo y quise volver a Sudamérica, ya más puretita, más viejito. Más mayorcito, quiero decir, viejito tampoco. Pero para ella que había conocido toda la Cordillera de los Andes a pie, pues quedaba todo otro gran fragmento continental desconocido para mí, que son las tierras bajas de Sudamérica, que son las tierras selváticas cruzadas por ríos tremendos. Y entonces ya planteé la posibilidad de ir y tratar de cruzar toda Sudamérica, pero remo a través de los grandes ríos de las llanuras de Sudamérica. ¿Y cuál es tu filosofía del deporte? ¿Cómo hay que hacer deporte? Pues cómo hay que hacer deporte. Como puedas, con el entusiasmo que tengas encima. El deporte de alta competición a mí eso nunca me ha ido para nada. Ni uno a estos viajes que no lo hace uno por batir ningún récord ni nada. Pero el deporte vinculado a la naturaleza me parece fantástico. Yo tampoco entiendo el deporte entre cuatro paredes en un gimnasio y haciendo pesas y reventando de todo, sino lo que es pedalear en la natura, remar un río, surfing, patear en la montaña. Todo lo que sea deporte o ejercicio físico, actividad física, víncula a la naturaleza me parece que es un complemento excelente. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha pasado cuando estás ahí solo haciendo un montón de tiempo en un sitio desconocido, más hecho que te sentías familiar, pero bueno, lo mejor y lo peor que te ha podido pasar? En Sudamérica, bueno, siempre tú sabes que los viajes también tienen un componente de azar que uno no controla, ¿no? Entonces, bueno, algún sustito he tenido, he tenido problemas con autoridades allá, bueno, cositas así, ¿no? Pero en realidad son pocas. Si uno pone con todo lo que uno ha viajado por allí y toda la integración que mi vida ha tenido un poco en Sudamérica y tal, a través de estos viajes, porque son viajes que son de muy lento desarrollo, por ejemplo, toda Sudamérica me la hice en tres años y medio pateando. Entonces yo iba, digamos, enhebrando las aldeas de los Andes y tenía tiempo de conversar con la gente, de estar con la gente, de alguna manera integrarnos hasta cierto punto, pero sí, con una capacidad de integración bonita. Entonces, precisamente, yo creo que eso es lo mejor de todo, el viajar siempre como... El viaje, cuando vas con lentitud, cuando vas con parsimonia, digamos, y sin prisas de ningún tipo, pues entonces eso te permite conectarte a mucha gente del camino, ¿no? Y quizás lo más interesante es que, bueno, que te va llenando de gente, ¿no? Entonces también un poco superas estas cosas del individualismo y notas que todos somos más o menos iguales y una sensación de integración con la gente del camino que quizás es lo más bonito. En Canarias te tienen como una especie de héroe. ¿Héroe? No, más bien como un villano. ¿Héroe o villano? ¿Cuáles son tus fuentes informativas? Podría leer en la pranza. No, hubo un tío que más bien, todo lo contrario, hubo un tío ahí que me... que hizo un articulito que ponía, Román Morales, el antihéroe. Si lo lees bien pone el antihéroe, no el héroe, que es muy distinto, ¿no? Porque a uno tampoco le gusta estar muy mucho delante de la pantalla o del objetivo de la cámara, como me está señalando ahí el compañero. No, en Canarias, bueno, aquellos muy chiquitos, ¿no? Hay poca gentita y tal. Entonces, hay un par de viajes, de quijotillos viajeros por allí. Entonces, bueno, más o menos se conocen. Es un mundo un poco pequeño, minúsculo, insular. Entonces, un poco todos nos conocemos. Y si a mí me señalan como el viajero loco, pues a otros lo señalan como, yo qué sé, pues el loco que se pintó el pelo de colores, o el otro no sé qué, o, vamos, que es muy pequeño aquello, entonces... Pero no, de heroína, de aquí no hay ninguna heroicidad. Aquí lo que hay es, bueno, ganas de vivir solamente. Nos ha de mala atención que te autofinancias los viajes. Que no tienes patrocinadores. Sí, patrocinadores ni nada. ¿Qué te da como más libertad o...? Esa es la clave, absolutamente esa es la clave. Yo nunca he querido decir que me financen viajes de ningún tipo porque... Imagínate, tú dices, oye, me planteo cruzar toda Sudamérica. Bueno, lo planteas como una experiencia vital. No lo planteas tanto como un récord deportivo, ¿no? Pero imagínate que hay un patrocinador por la banda. El banco... lo que es el Júpiter. Pues el banco Júpiter me financia la expedición. El banco Júpiter hace como primero y la presentación y tal. Y eso te condiciona total porque la libertad te queda un poco mermada, ¿no? Yo siempre quiero viajar y a algún plantearme eso, hacer un pedazo de vida nómada ahí caminando la cordillera, como fue el caso. Pero siempre sabiendo que cuando aquello no me aporte nada, bueno, mira, que yo puedo recoger mis bátulos y venirme para mi pago tranquilamente, que no pasa nada, ¿no? Y si hay alguien que te ha dado plata, te ha financiado el viaje y tal, y bajo un logotipo publicitario, eso te condiciona. Te condiciona totalmente tu libertad. Y uno precisamente lo que viaja es para acercarse a esa bella dama llamada Libertad, siempre tan esquiva ella, ¿no? ¿Qué es la libertad para ti? Pues... la libertad para mí... Uy, eso es muy fuerte. Eso es. Eso es esta entrevista, ¿no? Pero bueno, supongo que una... eso, por decirlo metafóricamente, una dama hermosa y a menudo esquiva que hay que estar siempre tras ella para ver si se deja menear y bailar un poquito contigo, ¿no? Muy bien, ¿y cómo has llegado a Torosa? ¿Cómo...? Pues mira, me dieron el toque los organizadores de Amalud, porque este año el motivo de las jornadas de este año, creo que es la séptima edición, tenía que ver con los ríos, con los grandes ríos y tal, y por ahí un compañero de la zona, pues parece que tenía el libro que escribí sobre esta experiencia canoera, digamos, por Sudamérica, y entonces me dieron el toque por eso, coño, que tú cruzaste los ríos a remo de Sudamérica, y puedes venir aquí a... Y justamente como acabo de publicar el libro este, el Camino de Agua y tal, digo, bueno, pues al pelo, así lo damos a conocer por allá. Y el póster de Amalud tiene el nombre de tu libro y tiene la foto en la portada de tu libro, ¿no? Sí, me parece que les gustó el tema de la portada del libro, como cartelería para anunciar la jornada, me dijeron que sí lo podían usar y yo, oye, encantado, ya ves. Y después además quedó muy bonito la traducción a la euskera, ¿no? Porque es muy eufónica, ¿no? Urbideak, ¿no? Que también lo veían como que tenía una eufonía bonita, traducido Caminos de Agua a la euskera, y entonces también me dijeron, oye, y las jornadas las podríamos llamar Urbideak también, y digo, oye, pa'lante, pa'lante, todo bien, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué te ha parecido el río Oria, Tolosa? Pues ahorita mañana estuvimos por ahí al lado y tal, viendo esos bateles que hay debajo del mercado, ¿no? El mercado estaba muertecito, pero porque parece que nada más que se celebra el día sábado, cuando van los campesinos ahí a vender, ¿no? Estaba muy bonito, la localidad preciosa, por supuesto, y encima de mí al día, el regalazo del día que hemos tenido hoy, ¿eh? Y vamos a comer ahí en un cerro y se veían las montañas daralar así, totalmente nevadas, vamos, vivimos en un sitio con muchas posibilidades para darse una escapadita de la natura, ¿no? Pues sí. ¿Qué le piensas decir al público, qué le piensas transmitir al público hoy? Pues así, contarle un poco, pues eso, lo que fue el viaje, transmitir cómo se vive por allá, por las tierras más de Sudamérica, pues no sé, un puñado de pensamientos que uno tiene atravesados por ahí, de anécdotas que me pasaron en el camino, tratar de aproximar una visión de lo que es la naturaleza también, tanto a nivel de ecología como de humanidad, que vive en esas tierras, de humanidad desperdigada, ¿no? Son bastante desiertas demográficamente, pero... y dar también un poco una visión histórica de lo que ha sido también el territorio de las tierras más de Sudamérica y de los grandes ríos, ¿no? Que también tienen historia, los ríos también tienen memoria, como las montañas tienen memoria y los desiertos tienen memoria, la tierra entera tiene memoria, ¿no? Entonces un poco tratar de transmitir la memoria de esa tierra un poquillo también. Pues muy, muchas gracias. Venga, gracias. Y suerte. Gracias. Chao.